Y vamos a retomar las conferencias con una intervención de Salvador Rodríguez Becerra y Salvador Hernández González a los que queremos agradecer su participación y su generosa colaboración también en el Comité Científico de la Red en la que podemos contar con su apoyo y sus consejos siempre terriblemente acertados para guiarnos en la labor en la que estamos. Salvador Rodríguez Becerra es catedrático de Antropología Social en la Universidad de Sevilla y ha dedicado muy buena parte de su labor investigadora al estudio de la religiosidad popular en general y de la Semana Santa en particular, del mismo modo que Salvador Hernández González que es profesor en la Universidad Pablo de Olavide y que también ha dedicado buena parte de su labor investigadora al estudio de la Semana Santa en Andalucía, fundamentalmente en el área occidental de la región. Si os parece tenéis la palabra y muchísimas gracias de nuevo por vuestra participación. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Bien. Sí, perfectamente. Estupendo. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Caminos de Pasión y a la Red Europea por la organización de este primer congreso virtual que pretende mostrar la diversidad en la celebración de la Semana Santa, promover el desarrollo de las localidades implicadas y presentar la candidatura de este itinerario cultural y religioso ante la Unión Europea. Asimismo, saludo a los numerosos oyentes que veo que están llegando al nivel de esta mañana. El texto está pensado para personas no necesariamente formadas en ciencias sociales que quieren, sin embargo, conocer la gramática de esta fiesta singular. Pedimos disculpas a los iniciados porque algunos párrafos pueden parecer obvios, pero yo les ruego que presten atención porque no ofreceremos imágenes para no distraer vuestra atención. Inevitablemente, referirnos a Andalucía, una comunidad autónoma con ocho, con cinco millones de habitantes y con una larga tradición pasionista, exige hacer generalizaciones que hemos ejemplificado en las notas a pie de página, pero que aquí no les vamos a ofrecer por razones obvias, pero que acompañarán al texto cuando se publique. Hemos titulado nuestra intervención como Cofradías y hermandades, términos que van siempre unidos, pero ya veremos que no siempre coinciden en toda Andalucía, Cofradías y hermandades en la Semana Santa de Andalucía, transformaciones y realidad actual. El primer epígrafe lo hemos titulado Introducción y Presupuestos Metodológicos. Conviene saber cuáles son los puntos de partida metodológicos y teóricos que utilizamos. La celebración de la Semana Santa en Andalucía ha pervivido sin solución de continuidad, aunque con altibajos, desde el siglo XVI hasta nuestros días. En las últimas décadas ha experimentado un auge que nunca en el pasado ha tenido, de tal suerte que puede decirse sin ambaje que es la fiesta principal de Andalucía. En esta fiesta se involucra gran parte de la ciudadanía a través de las hermandades y cofradías, pero también a través de otras instituciones. No puede olvidarse la importante contribución de la fiesta al Producto Interior Bruto de algunas ciudades y al conjunto de Andalucía. En este texto partimos de presupuestos metodológicos como el que hay muchas formas de vivir, sentir y manifestar una misma religión. Y esta forma de sentir viene condicionada por la economía y la tecnología. Los individuos, pero sobre todo los colectivos, al vivir la religión, lo que llamamos religiosidad, la van llenando de contenidos y matices, tres ortodoxos unos, heterodoxos otros, que tienen que ver con su historia, con su cultura y su condición social. Esta consideración de la religiosidad incluye la fe y la liturgia católicas, personificadas en las imágenes sufrientes de Jesús y María que constituyen su principal referente. Estas afirmaciones son aplicables a la concepción y rituales populares de la pasión y muerte de Jesús, tal como se vive en Andalucía. Esta contiene elementos, formas organizativas, funciones y significados simbólicos que han ido evolucionando con el tiempo, algunos de los cuales han cristalizado y se han constituido en centrales y en claros identificadores de las respectivas comunidades. Son de resaltar la devoción y exaltación del nazareno y de la virgen como dolorosa. Estas imágenes no son meras esculturas de santos, entre comillas, en Andalucía se llama santo a toda imagen, sino representaciones de seres sagrados, muy humanizados y cercanos que colman las aspiraciones de trascendencia de los cofrades y de círculos más amplios. Este proceso evolutivo es además la resultante de mutuas influencias e imposición del poder del Estado y de la Iglesia sobre pueblos y ciudades con peculiaridades socioculturales propias que han ido configurando la fiesta de acuerdo con sus conceptos o concepciones vitales y circunstancias socioeconómicas. Unas han desaparecido, como los flagelantes en tiempos de Carlos III y otras han permanecido como el que se hagan procesiones nocturnas o los cofrades lleven la cabeza cubierta. Algo semejante podría decirse de la función asistencial que en los últimos tiempos ha renacido con fuerza. Igualmente han cambiado la forma de procesionar los pasos y tronos, así como un sinfín de otros aspectos. A estos cambios no son ajenos la fuerte emulación entre corporaciones y la influencia de las grandes ciudades sobre las ciudades medias y los pueblos. La semana de pasión, tal como se vive en Andalucía, es sobre todo un ritual focalizado en las procesiones pasionistas o estaciones de penitencia, en torno a las cuales giran los esfuerzos de los cofrades y una paraliturgia popular que reafirma la sociabilidad y los valores culturales. Algunos de estos rituales constituyen una verdadera performance en la que se involucran los sentidos y los sentimientos. Hay que recordar que hay funciones explícitas y funciones latentes, entre estas las identitarias que a los estudiosos nos incumben poner de manifiesto y diferenciarlas. En conclusión, a esta primera parte. Diremos que la Semana Santa de Andalucía no es solo una procesión de nazarenos con imágenes pasionistas, aunque es la expresión más generalizada, porque existen otras semanas santas en que la cofradía no es la única y principal institución organizadora, ya que existen otras corporaciones complementarias. El segundo punto que vamos a tratar es el de las hermandades y cofradías como instituciones esenciales de la Semana Santa. Las hermandades y cofradías son asociaciones de laicos erigidas canónicamente con personalidad jurídica y cuyos fines explícitos son dar culto a ciertas imágenes con obligaciones y derechos materiales y espirituales recogidos en los propios estatutos. Aunque formalmente su objetivo es dar culto, además cumplen otras funciones sociales y culturales no siempre explícitas. El concepto de hermandad conlleva la consideración de sentirse los componentes como hermanos por ser todos hijos de Dios, lo que implica igualdad de derechos, aunque mediatizados por criterios estamentales y de clase. Estas corporaciones muestran gran apego a los signos externos, expresados por el uso de materiales nobles y de lujo que los cofrades explican por el carácter sagrado de las imágenes. En todo caso, las cofradías son muy sensibles al prestigio que les depara la brillantez del cortejo y a la competitividad que está siempre presente en ellas. El alto costo que supone poner una cofradía en la calle necesita medios económicos que las cofradías obtienen de las cuotas de los hermanos, de las donaciones, ayudas municipales y otras formas. El tercer punto, evolución histórica de las hermandades, quizás lo reduzca un poco porque ya a lo largo de la mañana se han explicitado las principales fases. No obstante, diré que surgen en el 16, se consolidan en el 17 y en el 18. Y que el momento más importante es el del siglo de las luces, la ilustración, que les da un duro golpe, pues los intentos racionalizadores de las tradiciones contará con el rechazo de las cofradías y parte del clero local. Las ideas y los gobiernos liberales, el creciente anticlericalismo y la identificación de los eclesiásticos con posturas retrógradas provocaron el decaimiento y la desaparición de alguna de estas corporaciones que remontaron el vuelo en el último tercio del siglo con la restauración. En el siglo XIX, tras la exclaustración del clero regular, se han nombrado a lo largo del día en varias ocasiones a los franciscanos. Entonces, como digo, el patrimonio creado por el clero regular se puso en manos del clero diocesano, esta herencia patrimonial y cultural que habían creado las órdenes mendicantes. Y es entonces cuando se produce el acercamiento del clero diocesano a las cofradías, de cuyos cuadros directivos llegará a formar parte de forma generalizada. En esta época se generalizan las agrupaciones y consejos de cofradías con el propósito de regular los itinerarios y horarios al tiempo que se constituían en interlocutores necesarios entre las autoridades religiosas y municipales como organizadores de los pregones, como editores de carteles, de programas y de webs al tiempo que han creado museos y han impulsado la procesión del resucitado. El cuarto punto, creo que novedoso en estos conciertos, en estos congresos, es la actitud de la Iglesia ante estas celebraciones populares. El Concilio Vaticano II creó expectativas de renovación que trajo como consecuencia el rechazo de los curas jóvenes hacia la Semana Santa y las cofradías. ¿Por qué pensaban que esta forma de religiosidad no era compatible con una Iglesia socialmente comprometida? La jerarquía, por su parte, quedó expectante porque el proceso de la aicización hacía estragos en este clero joven. El intento de acercar las cofradías a la vida eclesiástica parroquial no daba resultados y crearon o buscaron otro grupo más afines y quizás más dóciles. A finales del siglo pasado, los obispos de las diócesis del sur de España han elaborado normativas homogeneizadoras para las hermandades y cofradías y a veces se han encontrado con que algunas de estas instituciones eran difíciles de encuadrar en la legislación eclesiástica y por ello impusieron un compás de espera como asociaciones parroquiales. En otros casos, los obispos se han plegado a la tradición reconociendo algunas corporaciones que incluso carecen de imágenes exentas. Otras instituciones, siendo parte esencial de los desdiles profesionales, no tienen o no pretenden el reconocimiento eclesiástico. La actitud de la iglesia en relación con las cofradías históricamente ha sido ambivalente. Las ha tolerado, pero siempre con recelo por considerar que los cofrades eran más creyentes que fieles. Es decir, obedientes. En el creo local se ha dado la incertidumbre de seguir las instrucciones de su obispo o las normas consuetudinarias. Ha quedado como una metáfora de la intransigencia la actitud del obispo Trevilla, el obispo de Córdoba Trevilla, magistralmente estudiado por Aranda Doncel. La jerarquía diocesana y la sociedad han logrado últimamente que las hermandades y cofradías acepten ciertas normas en un intento de catequizarlas y atraerlas a la vida parroquial como la democratización y la presencia de la mujer en todos sus órganos. De suerte que han desaparecido los regímenes que regían a las cofradías de carácter vitalicio y el sistema de insaculación, prácticas habituales en estas corporaciones hasta la Constitución Española de 1978. La introducción de la figura del resucitado en el ciclo pasionista, la intensificación del presupuesto para acciones sociales, la aceptación, aunque sea regañadiente, de los cursos de formación para cofrades, la inmatriculación de los bienes de las cofradías en el registro de la propiedad y el incremento de las coronaciones canónicas de las dolorosas son pruebas suficientes de la influencia de la Iglesia en las hermandades y cofradías. No han tenido tanto éxito las normas preconizadas por los obispos de la reducción de los gastos ornamentales, de la contribución al sostenimiento de la Iglesia diocesana y en que pierdan protagonismo en las estaciones de penitencia las unidades militares que tienden más al espectáculo que al recogimiento. Pero además de las cofradías hay otras instituciones, otros colectivos sociales que hacen posible la Semana Santa. Este es el punto 5. La cofradía en la calle cobra razón de ser porque hay gente que la espera, que guarda silencio, la aplaude, se emociona, llora y la contempla al pasar o la acompaña en su recorrido. Sería equivocado pensar que la Semana Santa es solo producto de las creencias y la acción de las hermandades y cofradías, aunque estas son la espina dorsal de la fiesta. Estas contribuyen al esplendor de los rituales y a la catequesis y se han constituido en elementos definidores e identificadores de la fiesta. Junto a estas instituciones existen las cofradías, existen otras singulares que de forma autónoma, repito, de forma autónoma o integradas en las cofradías, figuran en los cortejos procesionales, tales como las figuras bíblicas de Puente Genil, los incensarios de Loja o los enagüillas blancas de Baena, por solo citar tres ejemplos. Estas corporaciones y cuadrillas se han imbricado en la vida social de tal forma que a través de sus cuarteles, sedes, edificios que son sede social y alojamiento de sus símbolos se constituyen en el principal centro de convivencia. Estos centros que han afectado positivamente al urbanismo han proliferado en los últimos decenios como consecuencia del desarrollo económico y del auge de la propia Semana Santa. Existen además otros grupos e individuos que conforman la Semana Mayor integrados en las cofradías o con cierta autonomía o independiente de ella. Así, las mujeres de mantilla, las cuadrillas, las corporaciones, las figuras bíblicas, los gallardetes, los cargadores, aguadores, bandas de música y de trompetas y un largo etcétera, incluidos las formaciones de romanos, los pregoneros y tantos otros personajes singulares de cada localidad. El punto sexto, los modelos de la Semana Santa en Andalucía, lo va a desarrollar mi compañero y amigo Salvador Hernández González. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Bien, no sé si se me percibe bien la imagen, no sé si está trabajando con cierta especialidad de medio. Bueno, porque ya comenzó mi intervención asumiendo los agradecimientos y saludos que ha manifestado el profesor López Serra, haciendo lo mío también, y por mi parte continuaría nuestro discurso abordando los diferentes modelos que se dan en la Semana Santa de Andalucía. Tengamos en cuenta que es una Semana Santa única pero al mismo tiempo diversa. Partimos del hecho de que las posiciones andalpacionistas están presentes en la totalidad de las ciudades y pueblos andaluces pero no así las hermandades aunque no cesan de hacerse propuestas de creación que exigen un mínimo demográfico que grosso modo pudiera fijarse en torno a los incuminales. En poblaciones menores se procesan imágenes pasionistas solo en los días grandes población de los vecinos cercanos a la parroquia que procesan los misterios básicos de la pasión o sea la iconografía básica de Nazareno crucificado yacente Soledad y el San Juan. Igualmente partimos de una enorme variedad de estructuras organizativas y de expresiones formales de la Semana Mayor en Andalucía que requiere establecer modelos explicativos pues aunque existe cierta homogeneidad también encontramos cierta diversidad debida a las circunstancias sociohistóricas de las diferentes así mientras Sevilla carece toda forma de dramatización con pasos vivos posiblemente debido a la actitud resistiva del caberán Niño de Guevara y el sínodo de 1604 en la vecina Córdoba su provincia encontramos gran profusión de estas manifestaciones nacidas de la reacción al intento homogéneo homogenizador y racional y racional y racional y racionalizador de sus obispos en el siglo XVIII y el comienzo del XIX otros pueblos menores han mantenido ciertos rituales que el asunto de los obispos no ha conseguido en cambio en final atendiendo a los datos estructurales y organizativos en los aspectos formales hemos establecido una tipología que pueda ayudarnos a entender esta diversidad por un lado podríamos hablar digamos del modelo general o sevillano digamos el modelo predominante o casi prepotente en la semana santa andaluza que se caracteriza por la unidad funcional y operativa de la hermandad o cofradía que es una institución con dos caras organizada jerárquica y funcionalmente en un cortejo unitario y cerrado que incluye un paso de Cristo o de misterio y un paso de palio o de la Virgen el paso de Cristo tiende a la sencillez con la imagen de Cristo con pocos elementos ornamentales mientras que la Virgen recibe especial atención y desperta sentimientos y emociones muy fuertes y tiende al recargar el palio es la verdadera creación de este modelo y constituye una joya en la que se interactúan floristas cereros vestidores que vuelcan todos en este cortejo se intercalan insignias banderas estandartes trompetas libros de reglas ciriales incensarios servidores capillas lacayos bandas de música y las largas filas de la sangre los pasos son de regular tamaño y los cargan costaleros que con sus variados movimientos hacen las delicias de los espectadores este modelo sevillano se ha irradiado especialmente en andalucía occidental aunque progresivamente va invadiendo la andalucía oriental por ese digamos prestigio mítico que los cofras le otorgan a este modelo sevillano en cambio en la zona del sur de córdoba tenemos el modelo que hemos llamado justamente por ello modelo sur cordobés a falta de otro término que lo definiese con mayor precisión es un modelo de ámbito más restringido y se claseraliza porque la cofradía no es la unidad básica ni el cortejo es unitario ni cerrado la cofradía que no equivale a hermandad como en la nación occidental comparte funciones y responsabilidades con las hermandades en sentido restringido las cuadrillas y las corporaciones que se unen entre sí gracias a la amistad y el parentesco por tanto son diferentes átomos que componen el todo de la procesión pero la procesión es un escenario discursivo donde cobran sentido esos elementos y el orden cronológico de la pasión también forma parte de la procesión los pasos vivientes este modelo de pasos vivientes figurante figuras bíblicas romanos sallones personajes del antiguo estamento de nuevo es el que predomina en las poblaciones medias de la campiña y sus médicas cordobesas de ahí el nombre de modelo subcordobés con que lo hemos definido también encontramos otros modelos más minoritarios si queremos por un lado el modelo polarizado que se basa en la procesión unitaria caracterizada por la tensión entre dos mitades que dividen a la comunidad en dos hermandades que monopolizan las fiestas estas hermandades son excluyentes entre sí pero esa rivalidad se atenúa con una tercera devoción que rebaja la tensión aunque sea siquiera temporalmente la exclusión mutua se expresa por la infravaloración de la otra y también la exaltación de la calidad artística las magnificencias de rituales el exorno de los pasos de altares la riqueza de los enseres la antigüedad título y largo etcétera por tanto esta rivalidad actúa exaltando los sentimientos por lo que no existe posibilidad de consenso y se minimiza para no llegar digamos la sangre al río ante los forasteros en nombre de la buena educación y el prestigio y la fama de la población en la que se da este modelo polarizado en la Andalucía oriental ha corrado el gran predicamento el modelo malagueño es un modelo que mantiene la procesión unitaria y que se canceliza fundamentalmente por la grandiosidad en los desfiles debido al gran tamaño de los tronos que se constituyen en veladeros barcos que se balancean seguidos por pasos de palio con largos mantos de las vígenes elevados sobre numerosos hombres de trono que cargan sobre los hombros y que desfilan con trajes o trúnicas con los brazos y también otro rato propio de este modelo malagueño la fuerte presencia militar un marcado militarismo expresado en la presencia como decimos de bandas y unidades militares en los desfiles como signos de prestigio y atractivo estético este modelo si bien es propio de la ciudad de Málaga se encuentra también en ciudades medias de la zona como Benes Málaga Campillo a la orina grande y de la torre en ronda antes que la orfoloja pues bien estos modelos tienen su expresión artística estética en la imaginería en las artes suntuarias lo que sería el arte no me quiero extender demasiado en estos aspectos porque la ponencia continuará la nuestra ahondará sobre el particular pero si me centraré un poco en lo que es el siglo XX XXI cuál es el panorama artístico que acompaña a este desarrollo de la vida cofradera andaluza en el siglo XX estamos viviendo en la auténtica edad de oro artística la imaginería andaluza está teniendo una fuerte desarrollo desde el comienzo del siglo XX lo que le damos del siglo XXI es un auge que depende de varios factores por un lado tenemos el impacto del acontecimiento de la república de la guerra civil con las destrucciones patrimoniales especialmente acusadas en Andalucía oriental y por otro lado como consecuencia media la creación de cofradías en la posguerra cofradías que se constituyen en clientes que fomentan una demanda de imágenes titulares que se constituyen a las antiguas destruidas o a las nuevas o que creen las nuevas imágenes para esta cofradía de Nuevo Cuño al calor del nacionalcatolicismo propiedad de la etapa del franquismo por tanto en esta renovación van a participar talleres de las grandes capitales que van a recuperar su herencia histórica tradicional del barroco vamos a tener un gran desarrollo de actividad escultórica en Sevilla y Granada como grandes focos aunque también junto a su gran foco habrá obras obras de importación obras de serie de talleres seriados de Cataluña Valencia Madrid artistas foráneos aunque sin embargo se va a asistir a una redefinición estilística que va a dar lugar al llamado neobarroco este neobarroco del siglo XX y continúa todavía en el siglo XXI que va a partir de la definición hecha en Sevilla especialmente a partir de los grandes pasos de misterio que en los años XX diseña Antonio Castillo y ese neobarroco sevillano y en realidad era con tal fuerza que irá arrasando las identidades estéticas locales y también creando una especie como de conflicto entre la estética local y la estética sevillana que se constituye como el modelo ideal y que toda la cofradía que se precie debería imitar según la teoría cofrada pues bien este despegue como decimos tuvo su ave su punto de arranque su germen en la década de 1920 con los años 30 hay un paro con las asociaciones patrimoniales en los años 40 como decimos se retoma la actividad surge en esos talleres tanto en Sevilla como en Málaga al hilo de ese nacional catolicismo de que les he hablado y se define una estética una estética neobarroca oficial una estética neobarroca caracterizada por la imitación pero digamos en plan mezcla ideal en plan idealizante de los de los rasgos de la obra de los grandes maestros como Montañé Mesa o Los Moras por tanto los artistas se ven consternidos a imitar esa estética ideal barroca andaluza y difícilmente se permite innovaciones formales ¿cuáles serían brevemente los principales talleres o centros artísticos de producción? principalmente el modelo se define como hemos dicho en Sevilla que se hace el gran foco imaginero tanto por la elevada producción como por la nómina de imaginero que trabajan para la capital y que reciben encargo prácticamente de toda la región o incluso de fuera de ella solamente haría falta citar nombres como Antonio Castillo de la Truci Illane Sebastián Santo Roja Eslava Ortega Brú Abascal Buiza en los años centrales del siglo y ya en la segunda mitad del XX tenemos a figuras tan destacadas como Álvaro Duarte Duve de Luque o Miñarro el siglo XXI viene marcado por la presencia de jóvenes promesas jóvenes promesas como Fernando Aguado Francisco Berlán de Ávila Bonilla Cornejo Fernando Castejón Darío Fernández Parra Juan Ventura Salvador Marroñal Antonio Navarra Arteaga Manuel Ramos entre otros que podemos citar y sobre la historia del arte con el paso del tiempo emitirá su juicio definitivo por así decirlo Salvador perdón cinco minutos gracias esta expansión Nueva Roca se extiende también a la provincia de Huelva con artistas antiguos digamos los años parias de cuenta como por ejemplo León Ortega junto con artistas jóvenes ya emergentes en Cádiz también se deja sentir ese influjo pero ya la zona granadina va a depender digamos por un lado de los encargos a Sevilla pero también va a haber una reivindicación de la personalidad local la personalidad local de la mano de artistas como Eduardo Pinoza Cuadro Navas Parejo Martín Simón Clavos López Domingo Sánchez Mesa y Granada va a abastecer con cestética Nueva Roca Granadina recuperando esa herencia del barroco de los socano Pedro de Mena de los Moras va a abastecer Andalucía Oriental especialmente la zona de la provincia de Jaén la provincia de Málaga algunas influencias en Córdoba algunas incursiones por tanto va a haber un gran desarrollo de la imaginería y también de las artes suntuarias no olvidemos la importancia de la carpintería de los pasos en grandes centros como Sevilla Córdoba Granado Málaga o la importancia de las artes suntuarias especialmente las artes del borrado y de la platería que tiende a concentrarse en las grandes ciudades y por último quería preguntarse brevemente sobre el presente y el futuro de la Semana Santa hay que decir que la Semana Santa es una realidad viva y generalizada en Andalucía que ha llegado al conjunto de la población por tanto la importancia actual de la Semana Santa es visible en el hecho de que se han recreado es nuevo o rescatado muchas cofrerías que han ido enriqueciendo y creciendo su patrimonio artístico y material por tanto la importancia de la Semana Santa en Andalucía se mide también por su impacto mediático en la prensa prensa en papel prensa digital programas televisivos la radio hay una fuerte reactivación como hemos dicho de los materiales artísticos y también la importancia de la juventud la juventud como propulsora de ese renacimiento del 20-21 de la Semana Santa mediante por un lado la actividad de costalero bandas de música los priostes la definición estética de las cofradías y también la creciente formación académica de los cofrades que muchas veces estudian sobre el arte humanidades y que digamos toman las riendas para la definición estética y la travestoria que haga enseguida la hermandad por tanto creemos que existe un movimiento entre los miembros más jóvenes de las hermandades que quieren conseguir la cofradía ideal que sería la que tenga lo mejor de lo mejor de lo mejor con un programa unitario ecléctico estético y muy utilizado por tanto si las cortapisas del Sanedrín formado por las viejas glorias que someten a la crítica a todo lo que no se responda al canon que ellos mismos habían establecido nada más muchas gracias Muchísimas gracias Salvador Muchísimas gracias también a Salvador Rodríguez de Serra por la intervención esperamos también poder leer pronto la comunicación que seguro nos amplía parte de lo que nos habéis comentado de este panorama de futuro hacia el que nos encaminamos y de esta diversidad de manifestaciones que podemos encontrar en la Semana Santa Andaluza que en muchas ocasiones y de manera un tanto frívola consideramos como muy uniforme y homogénea y que vemos que tiene una gran diversidad como sucede en otros puntos de nuestro país